Continuamos presentándote a diferentes personas que forman parte de este proyecto Graba Tu Demo, en esta oportunidad voy a presentarles a una cara ya conocida y le es César Albarracín, bueno, felicitaciones, sé que vos formas parte también y vamos a ver un video tuyo, comentame un poco de esto Muchísimas gracias, sí, me pidieron que trabajara con los chicos de la ULP que están de becarios en San Luis Cines para hacer un spot Muy lindo porque además al haber formado parte de lo que es Graba Tu Demo como que uno lo entiende como músico, es trabajar con esos equipos impresionante entonces intentamos plasmar un poquito lo que siente el artista y lo que sienten los técnicos en el pequeño spotcito ese de presentación de Graba Tu Demo Había grabado un par de veces cosas chiquitas, caseras y es monstruoso es como que, o sea, yo no soy de achicalmente nada, ¿no? pero no es tanto el micrófono acostumbrado que conectar la guitarra agarrar el micrófono acá nomás, viste, de repente que tengo que poner el trípode para esto, para aquello, tal, 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 wow y mirá que yo he grabado en estudios de cine en algún momento o sea, sonido para cine que también son grandes pero nunca tan monstruosos como este ¿Y como músico, tenés ganas de venir a Villa Mercedes y grabar en los estudios de Casa de la Música? Yo creo que sí, o sea, creo que para cualquier músico es importante no sé si todos los músicos que vinieron acá, que no han grabado que es la primera vez, toman conciencia de la magnitud de lo que es grabar en un estudio así porque no hay otros de este tamaño Bueno César, te agradezco muchísimo y vamos a ver entonces ese spot, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias y espero que lo disfruten El es César Albarracín, el spot oficial de Grava Tu Demo está a cargo de él así que se los dejamos para que lo disfruten